¡Caballeros! Hasta el momento han estado entrenando duro en Exeter por un motivo especial. Obviamente tiene algo que ver con la captura de puentes. Lo que voy a explicarles ahora es material de alto secreto. Si cualquiera de ustedes menciona la palabra puente fuera de esta habitación y le oigo, y lo haré, será retirado del servicio inmediatamente. La invasión de Europa tendrá lugar en cinco playas de la costa francesa en Normandía. Integrantes del segundo batallón británico atacarán las playas Gold y Sword, y junto con la tercera división de infantería canadiense, la de Juno. Al oeste, los yankees tomarán las playas de Utah y Omaha. Todo el flanco este de la invasión estará expuesto a un contraataque alemán desde la región de Calais. Si los alemanes logran abrirse paso, podrían llevar tanques a la playa Sword y descender a la de Utah, eliminando a toda la cabeza de playa. Nuestra tarea, junto con el resto de la sexta división aerotransportada, es asegurar ese flanco a toda costa, capturando y manteniendo los puentes de ese eje de aproximación. El objetivo de la compañía D es el puente sobre el canal de Cain. Aprovechando la cobertura de la oscuridad, los planeadores nos dejarán en el campo cercano al puente. Desde allí, tomaremos la posición e impediremos que los alemanes vuelen el puente. Al menos un fusil ametrallador nos proporcionará una base de fuego mientras flanqueamos por ambos lados. Una vez hayamos capturado el puente, lo mantendremos hasta que nos releven, lo que podría llevar varias horas. Durante ese tiempo, podría ser que acabásemos usando las propias armas de los alemanes contra ellos, por lo que les sugiero que se familiaricen con las que tenemos capturadas en la base. Buena suerte y buen viaje. Retírense. Buena suerte y buen viaje. No puedo ver Pua de Bebón. Por el amor de Dios, Jack, es el mayor bosque de Normandía. Presta atención. Lo sé, no está ahí. Bueno, quizás lo han movido. Según mis cálculos, seguimos el rujo. Tendrás que girar al norte dos grados. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Bingo! Dos grados a estribor, siguiendo el uso. ¡Bingo! De acuerdo, todos listos para el aterrizaje. ¡Salta! ¡Bingo! Un aterrizaje duro, ¿eh? ¿Se encuentra bien todo el mundo? ¿Bills? Sí, estoy bien. Genial. ¡Levantad el culo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Moveos, moveos, moveos! ¡Vamos! Sargento Evans, me alegro de que siga con nosotros. Estamos de suerte. Los alemanes no han respondido a nuestro aterrizaje estelar. Encontrad un buen punto desde el que eliminar su búnker. Avanzaremos detrás de vuestra base de fuego. ¡Vamos, vamos! ¡Moveos, moveos! ¡Luego de consención! ¡Luego de consención! ¡Moveos, mensuos! ¡Mentube de su cabeza sacada! ¡Bajo! ¡Melo super! ¡Monto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!